Pero, ¿de verdad, Gibbs? ¿Tú crees que podamos llegar en este barquito de mierda? Claro. ¿Hasta la Ciudad de México? Sí, claro. ¡Hemos poco tiempo! ¡19! ¡Ay, cabrón! ¡19 de julio! Oye, ¿pero por qué tanto alboroto por esto? Es que van a tocar Los Hijos del Maíz. Van a presentar su primer disco en el teatro de la ciudad. ¡Ah, no mames! ¡No, sí, mamo! ¿Cómo chingas? ¡No! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Qué bueno, Gibbs! ¿De qué trajiste? A mí me gusta el de queso de puerco. Pues traje de mole, de chicharrón y de queso de puerco. ¡Perfecto, mi carnal! Tenemos todo el tiempo para llegar. Ya tengo unos píquetes comprados en Picket Master. Serían un poquito más caros, pero va a ser un lujo verlos. El teatro de la ciudad, el más tuercio de Los Hijos del Maíz. Imagínate eso. El más tuercio de Los Hijos del Maíz. Sábado, 19 de julio, 19 horas. ¡No, no, no! ¡Hupen, claro! ¡Hupen! ¡Guys fin! ¡Guys fin! ¡Guys fin! ¡Gracias!